si tú quieres ganar dinero con criptomonedas encontraste el canal correcto bienvenido a buenos días cripto yo me llamo ron y ron y soy de alemania y todos los días puntual y confiable como reloj suizo yo publico vídeos sobre criptomonedas y si realmente lo quieres tomar en serio quieres beneficiarte aquí abajo puedes un enlace donde encuentras acceso a un grupo un canal enterando casi 30 mil personas es el canal más grande de habla hispana de criptomonedas donde yo mismo periódicamente estoy publicando varias veces por día muchas informaciones relevantes porque yo hago dos vídeos por día pero puedo mandar mucho más información entonces te conviene estar en este grupo hoy voy a hablar sobre 1.2 billones de dólares escuchaste bien billones de dólares que fueron retirados de binance por pura casualidad 10 minutos después de esta gran corrección de este gran desplome que tuvimos voy a hablar sobre el 100 y future que tú sabes que yo hablo mucho eso hay ahorita el más grande que jamás existió voy a hablar sobre personas en eeuu políticos de alto rango que ahorita dicen a la gente casi compra bitcoin compra bitcoin voy a hablar sobre el time magazine el time magazine que está aceptando criptomonedas por sus suscripciones membresías y por qué es importante eso para ti voy a hablar otra vez sobre touch coin había tiempos cuando rechazaba hablas una noche y ahorita todos los días ron y hablas de noche con qué pasa pues es importante porque tú sabes que aquí estamos hablando sobre ganar dinero con criptomonedas y cuando hay que ganar con una que tú me vas a que hablar con ella sobre ella y voy a hablar sobre 6 moon un proyecto que he visto y como tú puedes aprovechar de él vamos a mirar primero en el mercado bitcoin hoy otra corrección hoy otra corrección y yo estoy al 100% seguro que está este mercado altamente manipulado eso no tiene ya nada que ver con con reacción en cadena y con corrección del mercado con sacar la gente con manos temblorosos del mercado eso sí es una manipulación y te lo voy a demostrar ahorita aquí en el próximo reportaje bitcoin hoy casi casi del mismo precio negociado como ayer pero ya habíamos subido bastante bitcoin cash está en verde bitcoin satoshi vision en rojo la dominancia de bitcoin 50 y 1 por ciento estás viendo entonces hemos bajado otra vez un poco ethereum bajado menos 1.5 por ciento a 2163 y estoy sorprendido que tú ves aquí hay la verdad proyectos muy muy buenos proyectos con gran potencial y están bajando bajando aquí cosmos a todo teita ave monero steller kusama si tesos esos son aquí avax mir son son proyectos que realmente tienen un gran equipo de desarrolladores tienen una gran visión de lo que hacen y no están subiendo entonces ves tú otros proyectos como todos con dos con el o bueno finance coin ok finance coin que realmente es una moneda que solamente sube de valor o la gente lo usen porque tú lo puedes usar dentro de un ecosistema y es lamentable la verdad que la gente tienen sienten tan poco compromiso con las inversiones que hacen tan poco tan poca conexión con el proyecto en que están invirtiendo realmente mucha gente ni siquiera saben que hace los proyectos simplemente ven agua compra esta moneda compra de esta moneda y entran y obviamente sale muy rápido entonces el mercado está muy loco ahorita yo estoy muy cauteloso con lo que hago el trading con apalancamiento muy moderadamente yo he abierto ahorita posiciones yo creo que nunca lo he hecho con el apalancamiento de 3 y pues con eso necesita 3 33.3 por ciento de bajada hasta que te liquidan entonces con mucho cuidado yo no te recomiendo si no eres un trader profesional con mucha experiencia no te recomiendo hacer un trading ahorita apalancado entonces al grano 1.2 billones en bitcoin fueron movidos de minas 10 minutos después del movimiento de la corrección que tuvimos el domingo si tú has visto mi vídeo ayer yo te dije que yo tengo una sospecha que yo pienso que quien está atrás de todas esas manipulaciones y este reportaje está me dándome otro indicio para o en mi búsqueda y aquí dice básicamente el cio de glass note glass note una empresa que hace aquí un impresionante trabajo que está comparando datos en el bloque que transparentemente podemos ver ya hoy antes no era posible de ver cuánto dinero mueve un millonario cuánto dinero ahorita sí lo podemos ver en donde están diciendo entraron con nueve mil bitcoins minutos antes de desplome nueve mil bitcoins y salieron después con 20 mil 700 bitcoins te acuerdas si tú ves mi canal si lo ves hace tiempo ponme un comentario que yo estoy diciendo que la gente las ballenas los exchange los mineros abren shorts abren shorts con alto apalancamiento y después ponen unas órdenes de venta brutales pierden una pequeña cantidad en las órdenes de venta porque el precio baja y baja y baja pero por otro lado ganan un múltiple un múltiple en los shorts y pues la verdad es muy lamentable muy lamentable que eso está sucediendo porque en fin entran gente aquí y están tratando de cambiar su vida de tener más dinero de protegerse contra la inflación y entonces ese tipo de de manipulaciones pues creo que asusta mucha gente independientemente si tú trabajas con apalancamiento si tú compras bitcoin en 60 mil dólares y después ves de repente hoy abajo de 60 de 55 puedes estar comprometido o no informado o no pero con una persona común y corriente te asustas eso es muy normal entonces yo voy a dar seguimiento aquí willy woo también está aquí obviamente viendo eso él en twitter lo sacó dice nueve mil bitcoins entrando antes del crash 20 mil 700 mil 20 mil 700 bitcoins después del crash entonces impresionante y creo que es tiempo de que todos nosotros como una comunidad estoy hablando de toda la gente a nivel mundial vamos a pensar cómo podemos acabar con eso cómo podemos defendernos contra eso porque por un lado decimos hay que tu manera si los bancos te están controlando y los gobiernos nos están aplastando pero eso que es eso que eso es peor porque el gobierno por lo menos nada más te delimita pero aquí de esta manera te están quitando tu dinero claro obviamente que si tú conoces el juego y por eso tú estás suscrito al canal aquí para entender qué está pasando aquí y tú no te asustas porque tú sabes el bitcoin siempre va a subir y tú sabes que todavía no hemos llegado al tope en el mercado pero yo yo lo veo muy lamentable y lo veo muy mal muy mal para 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 el mercado en sí no porque mucha gente no entran mucho capital no entra mucha muchos precios no alcanzamos precisamente por eso para porque unas pocas personas se llenan los bolsillos más y más y más y más y yo me pregunto qué quieres hacer con 21 billones de dólares son 12.1 millones de billones米 m 13 son esos son un millón de dólares un millón y eso 1200 veces qué vas a hacer con todo dinero que vas a hacer creo que atrás de eso hay algo muy 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 grande muy 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 grande que no estamos capaces todavía de entenderlo tengo mis hace suspechas pero mientras no tengo más pruebas porque quiera hablar de eso quédate aquí pendiente suscríbete si tú estás suscrito porque aquí tú vas a recibir toda la información que tú necesitas para ganar dinero con criptomonedas y aquí mira hay un que hay un que muy 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 grande mira aquí nosotros dejamos de negociar dejamos de negociar aquí dice el viernes en por ahí 62 mil 62 mil y empezamos ahorita otra vez con 55 son 7 mil dólares que faltan 7 mil dólares y sorpresa tampoco se llenó el gap de anterior porque está exactamente en el mismo lugar donde no se ha negociado todavía entonces esto es realmente interesante porque porque aquí hay una oportunidad normalmente y eso dicen aquí nuestros amigos de culto petito que nuevamente esos que se cierran dentro de una semana si eso sea cierto quiere decir que regresamos a estos precios de 62 mil otra vez dentro de esta semana entonces vamos a ver aquí la próxima noticia también algún muy grande de time magazine una revista que se llama time creo que la conoces está no sé yo siento que existe a 200 años pero no sé cuánto pero por lo menos unos 50 60 años mucha mucha gente importante han estado en esta revista y bueno una de las revistas más grandes más reconocidas a nivel mundial ahorita acepta para su suscripción bitcoin y 16 altcoins ahorita vas a decir bueno yo no leo este periódico o esta revista ron y aquí me que me importa porque tiene este efecto de la red la red del time magazine son millones de personas a nivel mundial millones de personas y hoy en el cielo oye time magazine acepta bitcoin y altcoins entonces será que mi banquero no tiene la razón si me dice que pierdo todo mi dinero si invierto en quinto monedas entonces muy buenas noticias y especialmente aquí está la contradicción imagínate tantas noticias buenas tantos billonarios que invierten en bitcoin tantas instituciones corporaciones corporaciones enormes coinbase en la bolsa anotado en la bolsa y el precio baja el precio de bitcoin baja un político advierte a los legisladores de no ignorar a bitcoin el precio de bitcoin baja como es posible eso bueno aquí tengo muy pronto la respuesta espero mira aquí dogecoin dogecoin van a estar planeando un nuevo pan por eso te lo digo están planeando una campaña en redes sociales y con eso dicen que supuestamente van a llevar a dogecoin a cuatro dólares a cuatro dólares 20 lo duró mucho y también nuestros amigos de crypto briefing también lo dura mucho pero dicen que podría subir a un dólar actualmente la quinta más capitalizada del mundo dogecoin meme un meme imagínate entonces aquí apuntan a corto plazo 69 centavos más tarde voy a hacer un vídeo voy a hacer un análisis también de dogecoin análisis técnico para ver y ahorita save moon save moon están hablando todos de save moon que es save moon realmente no he tenido tiempo para revisar bien el proyecto mucha gente dicen que es una estafa que no te metes otros dicen hoy está subiendo 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 lo puedes comprar aquí lo encuentras en coingeco ponle save moon y aquí ves cuesta 0 puntos 0.0000005 14 centavos de estallar ha subido ciento ha doblado su valor desde ayer si cuidado con eso porque en los últimos 10 mil ave un una subida parabólica quiere yo creo creo que podría tener una pequeña conexión como aquí por ejemplo tenía un movimiento parabólico pum bajo y ahorita otra vez sube parabólico tal vez es buena entrada entrar aquí como para acá 0.005 0.005 ok como lo puedes comprar aquí entras en beckery swap beckery swap y tú aquí conectas tu wallet metamask o wallet connect con diferentes si tú sabes que yo tengo un tutorial entran tutoriales y mira ahí ves un tutorial de trust swap y con eso tú puedes obviamente entonces comprar la bodega todo a tu propio riesgo yo no lo he investigado no sé si está bien si está mal pero me parece que aquí si hay dinero y bueno ya eso fue todo por hoy espero que te gustó este vídeo ponme un comentario que tú opinas de los 1.2 billones de dólares que retiraron minutos después de este supuesto desplome de supuesto supuesta corrección dime 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 lo que tú piensas piensas igual como yo que es una manipulación a muy muy pues alto nivel o simplemente dices no 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 son correcciones normales bitcoin siempre lo hace me interesa mucho saber tu opinión y en el próximo vídeo hoy más tarde voy a analizar algunas cripto monedas y te voy entonces si no estás suscrito suscríbete mucha gente tenemos muchos costos estamos contratando plataformas está pagando herramientas y demás y pues tú puedes ganar mucho mucho dinero ya mucha gente han han compartido sus ganancias y hasta a mí me sorprende que oye wow nunca hubiera ya sí claro tú haces trading para que tú ganas dinero pero nunca hubiera pensado que tanta gente están ganando tanto dinero con los señales que estamos aquí ofreciendo nuestros analistas y también toda la gente que están atrás en el equipo de marketing que estoy muy 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 contento y entonces si tú quieres ganar dinero con que tomas aquí abajo en cuenta también en baby voy a checar hoy baby hizo algo nuevo tú puedes depositar ya tus cripto monedas y los puedes dejar ahí sin hacer trading y te pagan 15 por ciento y te dan creo que hasta 1500 dólares en bono aquí abajo en cuentas tu enlace en baby regístrate en baile y ahí ves promociones también si ya estás registrado baby creo que también puedes participar en esta promoción simplemente aquí abajo en cuentas enlace entra en baby y dale clic en promociones y sin más nada te veo en el próximo vídeo chao chau chau chau